Tengo el flow, tengo el flow Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio posis pa' probar prendas Diamante tema Lamo se le va y pa' de paletino pa' la cara Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio posis pa' probar prendas Diamante tema Lamo se le va y pa' de paletino Tengo la baby que me escucha y se mojan Par de amigas van, moñas agua que me la volan Desde Michoacán, música que llega a Pakistán Por Dominicán, por el mundo que representan Son 500 más, bien cash que van pa' en Caletán Tengo muchos fans y par de haters que me lo maman La baby llaman que donde estoy que ella le llegan Tengo un trascarte sonami y la tiquera 3 millones de dólares Teatro, 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 teatroouter Un trascarte sonami' Gracias.